Cuéntanos, Moisés, un poco también sobre la parte de producción de esta bella finca, más detalles acerca de la finca actual. Sí, este, bueno, el año pasado sacamos allí 600 quintales oro, o sea, ya declaramos 600 quintales oro. Bueno, también somos presidentes de la asociación de productores de café de acá de la zona, también trabajamos con bastante buenos y hacemos cuenta relativa a todo lo de los socios, es bastante café, estamos hablando de unos 3.000, 3.500 quintales por todos los socios, tenemos gran. Por todos, increíble, es una capacidad muy amplia en ese sentido. Hablamos un poco de la altura en que estamos también y también el tamaño en sí de tu finca en general. Sí, bueno, estamos a una altura de ahí de 1.300 a 1.350 metros sobre el nivel del marbo. Sí, y estamos aquí también a unas 12 hectáreas de finca. Sí, tenemos acá, sí, en esta sección con otras luchitas. ¿Cómo no? Y mencionaste que también por otra zona tienes otra finca también. Sí, contando eso, son las 12 hectáreas. Sí, tenemos bastante para preservar. Y háblanos un poco de tu familia, el patrimonio, el legado de todas estas tierras aquí, de tu papi, de tu familia. Cuéntanos un poco sobre tu familia también. Sí, la historia de nosotros fue bastante bonita porque, bueno, al principio nosotros hacíamos, trabajábamos con dulce, hacíamos dulce panela, pero siempre trabajábamos con el café. Ah, ya. Más antes, tal vez usted lo oí aumentar, más antes, el café que le decían café del país. Trabajó mi papá con café del país en ese tiempo. De ahí ya empezamos a sembrar este café y a la molienda ya no los gustó mucho porque como se necesitaba más gente y todo, entonces nos pasamos para lo del café y trabajamos un montón de tiempo. Ya íbamos, bueno, en el legado de mi papá para acá y mi abuelo, ya íbamos una cantidad de años trabajando en café. Llevamos con los antepasados, llevamos ahí como unos 50, 50 años. 50 años. 50 años. Sí, ya hacemos. Como dos o tres generaciones. Sí, ya un montón de generaciones. Llevamos con Angélica Piñeda y las fincas de Jesús Piñeda, ya son como dos o tres generaciones también de caficultores en la región. Sí, ya va un montón de tiempo ya, de ese tiempo ya se, cantidad de tiempo ya. Y para esta generación, nueva generación, ¿qué ves en esta nueva generación en continuar esa tradición del cultivo de café? Ahora, para seguir con lo del café, tenemos que hacer otras prácticas. Por lo menos, más antes nosotros, dejábamos el café hasta dos días, más antes. Así lo dejábamos nosotros todo el tiempo, así. Entonces, ahora ya es diferente. Nosotros ahora ya trabajamos con café especial. Trabajamos bien, bien con todo, pues, con toda la ley, como decimos. Sí, porque ya es diferente ahora el sistema. Porque si no, tiene que ir haciendo cambios uno. Porque si no, no se puede hacer nada. Bueno, estamos por lo menos más antes. Solo despulpamos, llevara verde. Digo, ¿cómo llevara? Disculpábamos el café y lleválo a vender. Entonces, ahora ya vamos tratando de cambiar nosotros. Tratando de trabajar orgánicamente y así, a manera de ir cambiando bastante. Sí, eso es muy importante. Veo que en el rubro del café, cómo se va ampliando, como mencionamos nosotros con la finca de Jesús Piñeda, Angélica y Café Medrano, es desde la finca hasta la taza. Y es conocer todo ese proceso y valorar ese proceso, ¿no? Desde la A hasta la Z. Sí, es que es lo más importante, porque, bueno, así como usted, también lo reconocemos, va, que ha sido un aliado a nosotros también. Entonces, reconocemos el esfuerzo suyo y el esfuerzo de nosotros. Entonces, se está dando cuenta cómo es el proceso de acabo, de, como dice usted, de la, de la, el logo que tienen ustedes. Exacto, sí, de la finca hasta la taza. Sí, de la finca hasta la taza. Y como mencionaste, es un esfuerzo de trabajo en equipo, donde todo mundo, todos tienen su área de especialidad, de conocimiento, pero en equipo se trabaja bien y si es entre familia, mejor todavía, obviamente. Entonces, así uno va creciendo más y para esa próxima generación, para que se motivan, se inspiran, ¿no? Y en seguir esas tradiciones. Así que, gracias por tus conocimientos, de compartir acerca de tu finca y esta bella región, donde estamos ahora en Copán, Honduras, aquí en Dulce Nombre, muy cerca de Santa Rosa de Copán. ¿Algunas palabritas para terminar? Sí, los invito acá, porque es una zona muy bonita, por lo menos estamos aquí cerca del corredor turístico. Bueno, la finca de nosotros está bastante ubicada cerca de Copán Ruina. A pasar de, por lo menos el corredor turístico está a pasar por Gracia, Santa Rosa, a Copán Ruina. Sí, aquí está una zona muy, muy bonita, porque es pasos para llegar a Copán Ruina. Muy bien, así que ya saben, Moisés García los invita a su finca a conocer un día, a dar un recorrido, aquí en estos bellos terrenos, aquí que él tiene sobre el café, para conocer más con tus familias, vienen de visita, es algo muy especial y de verdad hay que aprovechar toda esta belleza natural que hay alrededor. Sí, y gracias también por usted, por acompañarnos acá, porque también sabemos el esfuerzo que hace usted venir de Estados Unidos acá a la zona. Sí, el privilegio es mío, así que gracias y hasta luego.